Eruviel rompe el silencio y así reacciona al triunfo de Adriana, así como lo escuchan y es que hace apenas unos segundos compartió justamente este video a través de su cuenta de Instagram en donde da su opinión acerca del triunfo de Adriana, que dicho sea de paso ya todos lo sabíamos, es más, desde días atrás yo les compartí cómo iban a quedar los lugares, pero qué dijo Eruviel acerca del triunfo de la tan, tan famosa Adriana, odiada por muchos, querida por pocos, pues vamos a ver. Vamos a ver el siguiente video. Pues no se ganó, vamos a festejar como se debe, gracias por su cariño, me quedo con eso, eso vale más que un millón, fuerte abrazo a todos, los quiero, a partir de mañana contesto todos sus mensajes, gracias, gracias, gratis totales. Ánimo mi panda, efectivamente no ganaste el primer lugar, pero te aseguro que ganaste el respeto y cariño de muchos mexicanos en los cuales yo me incluyo también y también me incluyo en los fans de la querida güera, mi querida Itzel, que también se merecía el primer lugar o díganme si no, y es que si el primer lugar hubiera quedado tanto Eruviel o Itzel yo hubiera quedado feliz, pero no, no fue así, pues ya sabíamos que se lo iba a quedar, Adriana eso era más sonado que nada, ya todo mundo lo sabíamos, yo se los había compartido desde días atrás y hoy nada más lo confirmamos. En fin, también dicho sea de paso, en este momento está la fiesta a todo lo que da en la casa de Itzel, en donde se juntaron a ver este último capítulo, eso sí, los más allegados, ese grupito que ya sabíamos que se llevaban muy bien, pues están ahí brindando por haber llegado algunos a la final y bueno, aunque ninguno se quedó con el primer lugar, pues son de los más queridos de esta temporada. En fin, déjanme aquí los comentarios, qué te pareció esta temporada, te gustó quien ganó, te gustó que Adriana haya ganado ese primer lugar, todo lo que pienses es momento de que saques todo lo que llevas dentro. Yo me despido, recuerda que yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima. Gracias. Gracias.